Al igual que las personas, los perros tienen su propia personalidad, y en el caso de este perrito llamado Ragnar, tristemente la suya no le favorecía para encontrar un hogar. Este lomito fue rescatado por una fundación animal en Buenos Aires, y una joven llamada Sophie se ofreció para darle un hogar temporal en lo que encontraba a su familia ideal. Conforme fue creciendo, se dio cuenta de que era un perro muy reactivo, ansioso y travieso, y esto le hizo pensar que sería muy difícil que alguien se interesara en adoptarlo, pues tristemente, muchas veces las personas prefieren perros tranquilos. Ragnar tuvo mucha suerte, pues se encontró con la persona indicada, ya que Sophie es una excelente entrenadora canina y al darse cuenta del temperamento de este perrito, decidió quedarse con él para siempre. Ella comenzó a entrenarlo desde cachorro, y aunque había días que se daba por vencida y sentía que no iba a soportar la situación, Sophie siguió ayudándolo cada día más. A pesar de su imparable e incansable personalidad, Ragnar demostró ser un perro muy inteligente, noble y leal, y fue aprendiendo cada truco que su paciente dueña le enseñaba. Sophie sabía que cambiar su forma de ser era algo imposible, incluso, ella no quería hacerlo, pues desde el primer día lo aceptó y amó tal y como es. Muchas veces las personas compran o adoptan a un perrito deseando que este sea perfecto, pero como lo mencionamos al inicio, al igual que las personas cada perro tiene su propia personalidad. Lo que sí es un hecho, es que con amor, atenciones, paciencia, juego, entrenamiento y entre otras cosas, ellos pueden aprender a manejar sus emociones y ser felices. No existe un tip mágico para solucionar la agresividad o la reactividad o la ansiedad en perros. Básicamente porque cada proceso de educación tiene que ser individualizado. Sí, es verdad que hay una base general de cosas que pueden ayudar a mejorar el bienestar de un montón de perros. Lo mejor que pueden hacer para trabajar en este tipo de problemáticas es contratar a un educador canino. Un educador que trabaje con métodos positivos que te explique sobre la complejidad del tema y que sobre todo te arme un plan de trabajo individualizado.